La nueva la francesa también fue llamada la revolución tranquila, pues ésta se gestó poco después de haber concluido la segunda guerra mundial, vanguardia de cine por excelencia que fue liderada por hoy grandes intelectuales y justo es de este director que hoy quiero recomendar una trilogía imperdible, me refiero a Sin Aliento, Banda Aparte y Pierrot el Loco. Éstas son sólo una muestra de su prodigiosa y prolija filmografía. Sin Aliento, filmada en 1960, nos cuenta la vida de un ladrón que ha robado un auto. Banda Aparte, filmada cuatro años después, nos narra la historia de dos cinéfilos que invitan a los antihéroes del cine de Hollywood. Mientras que en Pierrot el Loco del 65 se debela ya la inquietud del director por incursionar en el género policial. La ruta de los géneros, los niños malos, los idiomas, los misterios. No hay un sol, no hay un interés. Lo importante es que las tres son el vívido ejemplo de la situación del llamado cine de autor y por supuesto de la visión de la juventud de los inolvidables años 60. Estuvo con ustedes la doctora en cine, Carla del Rey. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!